Señor Jehová 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 Hoy te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo, con mi pensamiento, yo te vio conmigo. Hoy te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo, con mi pensamiento, yo te vio conmigo, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Hoy te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Madre mía. Padre Israel, tú te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Padre Israel, yo te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Padre Israel, yo te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Padre Israel, yo te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Padre Israel, yo te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Padre Israel, yo te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Padre Israel, yo te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Padre Israel, yo te amo a ti, con mi corazón, viento de tu amor, tú te vio conmigo. Gracias por ver el video.